Cada 4 de abril, el Portal Energético 4.4 irrumpe con una vibración que invita a la reflexión y a la manifestación de deseos. En esta fecha, la estabilidad y la estructura del número 4 se duplican, amplificando su energía y convirtiendo el día en una oportunidad de conectar con lo espiritual y explorar aspiraciones profundas. El número 4, asociado con la estabilidad, la estructura y la practicidad, cobra un significado aún más profundo cuando se repite en la fecha 4.4. Esta repetición amplifica su poder, creando una energía que nos impulsa hacia la creación y la transformación. Es como si el universo nos estuviera susurrando que este día es especial, que hay una magia latente esperando ser aprovechada. El Portal 4.4 se traduce en un impulso para la transformación y la creación. Es un día para la meditación y la oración, un momento en que la comunicación con el universo se intensifica. Los rituales cobran fuerza, desde encender velas hasta escuchar música a 432 Hz, cada uno diseñado para canalizar deseos y liberar emociones. Además de su aspecto espiritual, el Portal 4.4 también es ideal para manifestar deseos y objetivos. Realiza rituales específicos para aprovechar la energía del día y atraer lo que deseas. Enciende una vela amarilla con canela para la riqueza o escucha música a 432 Hz para sintonizar tus sueños y materializarlos. Para muchos, el Portal 4.4 representa una oportunidad única para profundizar en su práctica espiritual. Se cree que este día abre un canal más directo de comunicación con el universo y con nuestro yo interior. Es un momento propicio para la meditación, la oración y la canalización. En estas horas cargadas de energía, podemos trabajar en el perdón, liberarnos de emociones negativas y enfocarnos en nuestro crecimiento personal.